Hola, buenas noches, ¿cómo están? Vamos templando la primavera, ¿no? Parecían días lindos, otra vez tenemos frío, pero bueno, hoy vamos a tener un programa tan lindo que igual vamos a recibir la primavera con énfasis y lleno de flores, de lagos, de voces, porque la primavera es un programa tan lindo, hoy tengo invitado una pareja que yo quiero, que yo admiro y que respeto muchísimo por lo que son y por lo que vamos a ir charlando durante la nota. Es el profesor Javier Álvarez y su esposa Gabriela Pérez. Bueno, acá están conmigo. Muchísimas gracias por haber venido. Y yo antes de comenzar con ustedes y teniendo en cuenta que tengo acá un profesor también frente a mí, no quiero dejar de recordar lo que pasó un 16 de septiembre de 1976. olvidar esas cosas, querer cerrar una página, nada más que porque no estamos de acuerdo con el gobierno actuar o lo que sea. Pero yo estoy más allá de banderías políticas. Entiéndanme, esto pasó a unos chicos de 16, 17 años, eran estudiantes secundarios y en el año 1975 en el gobierno de Isabel, ellos se habían reunido con muchas escuelas secundarias, viajaron a Capital y frente a obras públicas reclamaron el descuento del boleto estudiantil en micro. Porque hay muchos chicos, porque hay muchos chicos, ustedes saben, en unas ciudades grandes que se manejan el micro. Entonces, bueno, lo lograron. Y en agosto de 1976 ya, cuando el gobierno de Isabel había caído, con el gobierno de facto, ¿no es cierto?, en agosto lo retiran al boleto estudiantil. Pero lo retiran, ¿por qué?, porque ya había esas versiones y los chicos ahí en La Plata ya se estaban movilizando, porque esto sucedió en La Plata, el centro de tantas cosas, ¿no?, de estudiantes, de secuestro, de toda esa cosa tan fea que está escrita en nuestra historia, que dicen, oh, ¿y hasta cuándo lo van a recordar? Yo, mientras viva, voy a recordar a estos chicos del 16 de septiembre de 1976, porque pueden ser sus nietos, podrían ser sus hijos, podrían ser mis hijos. Entonces, en ese tiempo yo no era tan gran, tan mayor, ¿no? Pero solamente por eso escucharon una versión, y ustedes saben que a la madrugada, ya para amanecer el 16 de septiembre, irrumpieron en la casa de los chicos, de 10 chicos, y los secuestraron, y los llevaron, pero nada más porque tenían el recuerdo del boleto estudiantil del año pasado, que se lo habían sacado hacía un mes, menos de un mes, y los llevaron. Y ustedes saben cómo han luchado esos padres, porque eran criaturas. Yo no les puedo decir de un militante, que también está mal, no tenían derecho, de alguien que llevaba las banderas de la lucha y sus convicciones, porque sabían lo que hacían. Pero esto eran criaturas, estudiantes del secundario, que no hicieron nada más que eso. Y entonces, siempre estoy comunicada con Marta Húngaro, la hermana de Horacio, Horacio, que era el presidente de la UES, de los estudiantes secundarios de La Plata. Horacio estaba alquilando un departamento en La Plata, su padre lo había alquilado ahí, porque él vivía en Gonet. Los que conocen La Plata sabrán que Gonet queda muy cerquita de La Plata, ¿no? Más o menos los mismos kilómetros de Villaguay a Domínguez, para ser comparativo. Y bueno, y esa noche había quedado Roberto Racedo, otro compañerito, a estudiar y a dormir con él, ¿no es cierto? Como si reúnen los compañeros a veces. Y de pronto le tiran la puerta abajo y lo llevan a los dos. Y así después a tantos chicos, ¿no? Que los voy a nombrar porque cuatro salieron. Y es conmovedor cuando Pablo Díaz, que es uno de los sobrevivientes, se iban y está por ahí en el tema de la película de la noche de los lápices. Y dice que él cuenta la versión esa cuando a él lo largan y ve a Claudia Falconi, que a él le encantaba, dice que estaba muy enamorado de ella. Entonces, él se va y le dice, Pablo, le dice, no te olvides de nosotros. Y le dice, te juro que los voy a sacar de acá. Y él se va y escucha, Pablo, no me dejes. Hasta ahora, Claudia Falcóni nunca apareció. Y es conmovedor porque después escuchaban los gritos de los chicos cuando los torturaban. Los cambiaban de un lado para otro. Que yo, por ejemplo, digo, bueno, no podemos justificar porque hayan olvidado la fecha. No puedo justificar que profesores, que alumnos del secundario, hoy en día estén olvidando esta fecha tan, tan cara para nuestros sentimientos patrióticos. Porque tenían la edad de cualquier chico que va al secundario. Entonces, eso duele porque estos chicos, como les digo, ¿y saben por qué? Porque en el año 1998, y en memoria de este evento triste, se promulgó la ley 10.671, que es el día que se conmemora los derechos de los estudiantes secundarios. Díganme si no tienen motivo para los profesores, los maestros, los directores de escuelas, para hacer alusión y por qué no alguna autoridad también, ¿no es cierto?, que esté al frente de nosotros. Porque esto es un hecho que pasó y que nadie hace política con esto. Porque yo no intento convencerlos ni hacer política con esto, porque los que me conocen saben cómo pienso. Pero que haya faltado, aunque sea una hora, como hablábamos recién con vos, Javier, que Javier es profesor de música, y bueno, les contaba de Horacio Húngaro, después su hermana me dice, cuando entramos al departamento, ah, porque los dos abogados que había de los chicos los mataron. Y entonces el padre Horacio Húngaro, que era ingeniero, tuvo que hacer el papel de abogado. Entonces, de hacer todos los trámites, todas las cosas por los chicos. Y bueno, cuatro salieron, pero hay seis que están hasta ahora desaparecidos, incluso Horacio. Y duele. Y tengo también la otra historia de José María Plaza, que era licenciado y que era profesor también de algunas escuelas secundarias. Entonces, su hermano, el abogado, el doctor, porque es doctor en leyes, y era profesor también de periodismo, estaba dando clase en la universidad de ahí, de Derecho, incluso de La Plata. Entonces, se exilió en México con la familia. José María Plaza no quiso, Juan Domingo Plaza no quería irse porque él no había hecho nada. Él era militante justicialista y nada más. Si yo no soy montonero, no soy revolucionario, yo soy militante justicialista porque me tengo que ir. Y tenía razón, hasta que lo convenció su familia que estaba muy perseguido. Y bueno, ¿qué hace José María Plaza? El mismo día de que le estoy hablando, el 16 de septiembre. Va a despedirse de su hermano, de su tío, perdón, Monseñor Domingo Plaza. Entonces, Antonio Plaza, que era el arzobispo de la Catedral de La Plata. Les estoy hablando de familias bien acomodadas, digo, pero no solamente en dinero, sino en convicciones también. Entonces, Bocha decide irse a España. Y bueno, y se va a despedir de su tío, como el cariño que le tenía, ¿no es cierto? Y entonces le dice después, me voy, ¿a dónde vas ahora? Al bar de 7 y 34, a una cuadra de donde estaba Monseñor, ¿cómo es que se dice? Donde viven, bueno, no sé. Entonces, bueno, va porque esperaba unos amigos, qué sé yo, para despedirse. Y dice, ¿para qué le dijo? No alcanzaron, venía al café con él. Siempre digo, el perfume de café se llevó a tus sentimientos y tus convicciones. Cuando le traían el café, aparecieron 10 personas y lo llevaron. Y al único que le había dicho dónde iba era su tío, que confesó después a alguien que estaba ahí en presencia, que no sé si un monaguillo o qué, y dijo que él también lo había escuchado, pero claro, alguien había hablado. Bueno, eso pasó el 16 de octubre de 1970, perdón, de septiembre de 1976. Un profesor, un licenciado joven, a las 10 de la mañana, traicionado por su tío, que después, mi querido amigo Jesús María Plaza, cuando regresó de México, lo creyó al mismo tío y a Bombernicot, también. Y fue el representante de su familia, ¿no es cierto? Pero bueno, son hechos que nos deben de quedar. Porque esto no engendra odio, esto engendra dolor. Y si ustedes escucharan a la familia de ellos, no les están diciendo odien, 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 no. Justicia y memoria, que es lo que hay que tener. Pero bueno, yo les pido disculpas si les he quitado un poquito de tiempo, pero no podemos dejar esta historia que nos duele. Al menos a mí, que tengo hijos, que tengo nietos, y que sé de convicciones cuando no hemos recibido nada de nadie, nada de nadie, y seguimos intactas con nuestras convicciones, y quizás ya no existen más, quizás vivimos en una voraje donde somos nada más que un ente. Pero bueno, por lo menos recordar estas cosas, ¿no es cierto?, de esas criaturas que, bueno, que no las vamos a olvidar. Como dijo Marta Húngaro, su hermana, la hermana de Horacio, estaba copiando la letra de Muchacha Ojos de Papel. Y era muy admirador de Espineta, y por supuesto Almendra en esa época, de acordar la banda que se formó en 1967, y toda esa música linda de los años 70. Pero bueno, que también con la música se decía mucho, ¿no? Sí, siempre. Como quisiste decir vos, Javier, el día de la noche de los lápices. Sí. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar con nuestros invitados, porque ellos también tienen nietos, tienen hijos, y me permitieron hacer un impas para hacer este recordatorio. ¿Cómo te llega esta historia, Gabriela? Vos que sos mamá, que sos abuela, que sos artista, que tenés sentimiento porque es escucharte cantar y saber que nace del corazón lo que estás diciendo, ¿no? Sí, no, muy... Siempre todo lo... Siempre así, no sé, este año, pero sí, mucho dolor y todo, tristeza y todo por ese día, ¿no? Claro. Sí, sí. ¿Y qué sentís cuando, por ejemplo, cantás una canción y te haces una idea, por ejemplo, de... Porque yo digo, esa mamá ha cantado canciones de cuna y ahora canta otras canciones que también lo acompañan, no sé, a sus hijos. ¿Cómo es eso, Gabriela? Ah, el otro tema que hacemos junto con Gastón y eso. Claro. Gastón y... Diego. ¿Y? Diego ahora toca el teclado en el grupo, sí. Claro. Vamos a tener que hablar un poquito más fuerte por el micrófono. Este, bueno. Y, bueno, Javier, me escuchabas con atención porque... Porque estás en contacto permanente con chicos justamente de la edad de los... Sí. De los chicos desaparecidos a la noche de los lápices. ¿Cuál es tu impresión? Si no te comprometes y querés comentarlo, no. No, 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 no. Y es un tema, desgraciadamente, cuando tocar estos temas en la escuela queda voluntad del docente. No hay política, porque como decía, no es menor, el día, prácticamente el día del estudiante secundario el día de los derechos del estudiante secundario y poca mención, digamos depende de la escuela, yo doy mucha escuela y todas estas cosas desgraciadamente dependen de la voluntad del docente que le toque en ese momento hacer la cartelera que se hace recordando las efemérides pero oficialmente por ejemplo esta fecha particular no hay viene un cronograma anual ya sale en estos días para el año que viene y muchas cosas le da una relevancia terrible a Sarmiento se sigue estando ya en el podio y estos temas que aparte es más cercano, por cuestión de edad más cercano a los chicos es más coherente que los conmovería más y sin embargo como digo hay docentes cuando hay intervención es por convicción y voluntad de docentes pero a nivel oficial no hay no hay una política ahora yo digo que raro porque como decías vos también recién hay una ley hay una ley como decía recién que se promulgó en 1998 y es la ley 10.671 si no la leo mal si no me acuerdo mal entonces habiendo una ley que es el día de los derechos de los estudiantes secundarios como puede ser con las escuelas no se recuerde si no, digamos no es que no se recuerde ninguna hay situaciones pero como te digo depende de la voluntad de los docentes encargados o docentes particulares que lo hagan en el aula y si se hace a nivel institucional es porque justo le tocó al docente ese mes las efeméreas digamos pero pero a nivel oficial no hay no hay una una promoción a este tipo de de acuerdo claro además enseguida lo toman como político viste y no y no yo no estoy fuera de todo esa cosa política viste porque esto está más allá de todo eso ¿no es cierto? es como si queremos ignorar que lo que pasó y lo que está escrito en las páginas de nuestra historia de nuestra patria y y está abierto el libro y no se va a cerrar porque porque pasó y le pasó a chicos de 16 17 años y nada más que porque el año anterior habían reclamado un boleto estudiantil porque no hicieron otra cosa después por supuesto algunos este por ahí mezclaban algún cantito o algo así pero pero la inocencia de la edad viste que siempre hay algunos viste que se mezclan entre los estudiantes entre los chicos para para sus propios beneficios pero pero estos chicos no hicieron nada malo entonces por eso te digo a lo mejor algún cántico por ahí que que les haya resultado extraño pero tendrían que darse cuenta que son chicos este viste que que sus convicciones recién estaban floreciendo entonces este bueno se los cortaron antes que triste ¿no? ¿no es cierto? porque bueno ¿qué les parece si le ponemos un poquito de música a las palabras y justamente se lo dedicamos a nuestro público a un querido matrimonio que siempre nos está viendo y a todos sus vecinos Inés y Juan Lorenzato que lindo que amable que son yo les agradezco de corazón que siempre nos estén viendo que siempre nos estén este alentando y para todos sus vecinos y ¿saben qué? este ahora van a escuchar hermosa música porque sabe que Inés esta es una mamá que yo admiro porque teniendo hijos nietos haberlos criado con sacrificio y haberse dedicado ahora a la música y haber aprendido este sus propios instrumentos musicales ¿cómo se llama ese instrumento? Arco 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 Y lo hiciste vos No Javier soy el profe Sí Bueno pero pero ¿cómo se complementan para para aprender los temas? O sea para crear y aprender Yo aparte la base la o la idea la desarrollo y después vamos entre los dos vamos cantando vivimos juntos así que vamos cantando y probando y tenemos tiempo y si nos vamos ahí nos vamos complementando ¿Pero tienen un día especial o cualquier día en cualquier momento como es la música en el momento que estás Cuando estamos solos En nuestra casa hay una casa que anda mucha gente entonces aprovechamos cuando estamos solos deberíamos tener un día y un lugar para más cuando por ahí surge su compromiso que tenemos novedades para contar y por ahí necesitamos cierta recolucidad en el ensayo y a veces se nos complica pero entonces aprovechamos cuando estamos solos vamos claro a ponerle onda todo el tema musical bueno escuchamos una canción bueno ya que hablaste de la música de cuna vamos a hacer una canción que que nació con esas pretensiones con esos deseos de música de cuna de cuna de cuna En Solagida y Tinan, Dic de Agumbi, Luto y Pi. En Solagida y Tinan, Dic de Agumbi, Luto y Pi. En Solagida y Tinan, Dic de Agumbi, Luto y Pi. El Sol se va a dormir. El Sol se va a dormir. Mira la luna venir y duerme, hermosa niña. El Sol se va a dormir. En Solagida y Tinan, Dic de Agumbi, Luto y Pi. En Solagida y Tinan, Dic de Agumbi, Luto y Pi. En Solagida y Tinan, Dic de Agumbi. Sí, hace tiempo la verdad que tenía la idea de hacer una nación de cuna. Y bueno, en el 2020 surgieron muchos nacimientos cercanos, conocidos, amigos, familiares, vecinos, vecinos. Y bueno, eso como que, ese nacimiento de varias niñas y niños hizo que surgiera. Qué lindo, traducímelo. Dicen, el Sol se va a dormir. Como lo cantaron. Claro, le dijimos, mira la luna venir y duerme, hermosa niña. Y duerme, hermoso niño. Porque el Pi que le amo no tiene género. ¿Te cuesta la letra así en charrúa o lo memorizás enseguida? No, enseguida no, pero... Claro, pero lo captás. Sí. Qué lindo. ¿Te emocionan esas canciones? Claro, antes los hijos, ahora los nietos. Qué cosa maravillosa que son los nietos, ¿no? Sí. Ay, yo tengo dos y los amo. Me da pena dejarlo, quiero que se vengan más cerca. Sí, porque la abuela ya, viste, cuando uno ya está matusalénico no puede ir tanto a verlos, viste. Tienen que venir más ellos y por ahí cuesta y por ahí es una vida muy sacrificada también la de los jóvenes de hoy. Mi hijo casi nunca está con la familia porque tiene que dejarlos ahí e irse cuando no está en la Rioja, está en Catamarca, está en el sur. Y está esa mamá con los chiquitos y bueno, me encantó la canción, por eso estoy adorando y acordándome de mis nietos y de mis hijos también. ¿Qué les parece si vamos a un pequeño corte y venimos? ¿Vamos a un corte? Sí, genial. Bueno, no se vayan que volvemos enseguida. César Muebles y Colchones. Colchones y somiars al mejor precio de la ciudad. Muebles de pino y melamina, rodados, juegos de living, juegos de comedor, artículos para bebés, electrodomésticos, electrónica y audiovisual. Los esperamos como siempre en nuestro horario de 8 a 12 y de 16.30 a 20.30 horas. Sábado, abierto solo por la mañana. Pagos en cuentas personales, todas las tarjetas de crédito y débito. Acercate a Dorrego y Brown. Podés hacer tu consulta a nuestro número telefónico 03455 418741. Bonanza, un lugar donde encontrarás moda, elegancia, buenos precios y lo más importante, en todos los talles. Visitanos en Urquiza 526, Villaguay, Entre Ríos. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. WhatsApp 3455 40 4997. Bonanza. Bueno, seguimos con nuestros invitados. Qué hermosa canción, ¿no? Les hizo acordar cuando se la cantaban, le cantaban así alguna canción de cuna a sus nietos, a sus hijos. Qué lindo, ¿no? Cuánta ternura. Javier y Gabriela, me enteré que hace poquito, y pido disculpas de no haber concurrido porque no me encontraba en Villaguay, presentaron un libro. Hablamos un poquito de qué se trata el libro y, bueno, que has tenido buena repercusión, gracias a Dios. Sí, en realidad presentamos la grabación que en realidad la hicimos el año pasado y la única presentación más o menos oficial que hicimos fue, era virtual, que hicimos una grabación en el Arroyo, cuando está este tema que cantamos recién, los temas que vamos a hacer hoy están en esa grabación. Y eso es como Segur Montech, primero presentamos la grabación, son seis temas que grabamos, y después, en el segundo momento, un libro que publiqué, decidí publicar, que conta dos ensayos. El libro se llama Ramamti, Charruahuat, nosotros, nosotras, nosotras, nosotros, Charruas. Y, bueno, tienen una parte que habla de la llegada como ser humano a este espacio, digamos, en el centro de Entre Ríos, Villaguay, toda la zona. Y después, el proceso de realización, de cómo se ve el proceso de la asunción de esa identidad, Charruá en este caso. Entonces, tienen dos partes, y, bueno, la verdad que, más que conforme, porque hacemos tiradas cortas, digamos, de 30 libros, y ya los vendimos. Nos queda uno que está encargado, no lo hemos puesto, cuando veníamos, un amigo que está... Pero igual vamos a hacer otra tirada. Claro, sí, pero igual lo vamos a mostrar, igual lo vamos a tener acá en pantalla, para que la gente lo conozca, la tapa, aunque sea, ¿de quién fue la impresión, diagramación, edición? Le decimos ahí, Emprendimientos Imposibles se llama, un emprendimiento que hace rato, que hemos publicado varios, así, libros, y hubo poemarios. A varios ya, a Petra del Arra, le publicamos, a Lanzan, a Ricardo Moreira, a Analia Mor, a Hernando Moreira, también. Muchos hemos... Pero ya decidimos publicarlo para nosotros, ¿no? Porque requiere un tiempo, un trabajo, que por ahí no. Claro. En este momento no estamos con disponibilidad de tiempo para publicar para afuera, digamos. Claro, sí, por supuesto. Aparte el trabajo también, ¿no es cierto?, lleva tiempo. Sí, sí, sí. Y sí, de los CD sabía porque pasa que tuvimos ese impas de la pandemia, ¿no? Claro, ¿no? Yo me acuerdo que la última vez que los invité, estábamos acá, teníamos el estudio un poquito más allá, y estuvieron Manuela Chiesa y Don Norberto Mamagno. Le rendimos un homenaje y el próximo tema va a ser para ellos. Bueno. ¿Los escuchamos? Bueno. Y bueno, vamos a hacer un tema a propósito de Manuela, que ella fue una historiadora, digamos, que se dedicó a rescatar memorias desde archivos, pero traer a la memoria archivos que estaban ahí ocultos en el museo. Y vamos a hacer un tema que habla de eso también en Charrúa. Dice, memoria, sol, memoria. Somos memoria. Memoria, luna, memoria. Somos memoria. Somos agua. Somos fuego. Somos liberación. Ocean Down, D.O.E. Ocean Down, D.O.E. Ocean Down, D.O.E. Ocean Down. Ocean Down, D.O.E. 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 Ocean Down. Raman ten güe, raman ten i, raman ten udima. Raman ten güe, raman ten i, raman ten udima. O seendam di oi, o seendam, o seendam di oi, o seendam. Raman ten, o seendam. O seendam di oi, o seendam, o seendam, o seendam, o seendam. Raman ten güe, raman ten i, raman ten udima. Raman ten güe, raman ten i, raman ten udima. Que hermosura. Yo me acuerdo que Guilla los escuchaba y don Norberto también. Y después los felicitó a los dos. Y porque realmente le gustó y le gustó la creatividad. Porque es fácil escuchar gente que viene a interpretar, y que lo hace muy bien, por supuesto, temas de otros autores. Pero qué satisfacción también es que vengan a interpretar música, poesía, porque es una poesía, las letras que según la traducen ustedes. Y con los autores acá, que es más difícil, sus propios temas que, bueno, como decíamos recién, Muchachos de Papel, ¿no lo tienen por ahí o alguno parecido? Juntos, ¿no? No. Muchachos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta ahí. Hasta ahí. Claro, bueno. Claro. No, pero, porque habíamos hablado un poquito hoy de que tenías algún temita. No, yo, solo sí, mamá. Ha sido la música que, de mi juventud, digamos, que como mucho. Es más, lo hemos ido ver a... De la juventud de todo, ¿no? Claro, no, sí. De que eso fuere. Pero, digamos, de aprender a tocar la guitarra, de interpretarlo mucho. No, pero ustedes son jóvenes todavía y... No, no, pero sí, mirá. Y este, me encanta lo que hacen, porque... Mirá, mirá, te revelaron una intimidad. Nosotros, desde muy chicos, nos conocemos y andamos ahí. Sí. Y... Ustedes eran vecinos, ¿cómo se conocieron? Sí. Ella, viviendo desde acá, los padres fueron a Buenos Aires y vivían en Buenos Aires. Venían los veranos. Ah. Y venía frente a mi casa, a la casa de mis padres, sería. Y, bueno, ahí fue que nos conocimos. Claro. Esta es que yo anduve detrás de ella mucho tiempo y... Ah, sí. Pero iba a Buenos Aires, acá me daba bola, cuando iba allá no... Ah, se olvidaba. Gabriela debe estar más empapada que vos de estos temas de Espineta, de Charly García, que una vez voy a un recetal de Espineta, al Teatro Fénix de Flores, y me encuentro con ella. Y ahí ya me fui hasta la casa y a partir de ahí, es que empezamos. Ah. Y nos casamos después. Claro, qué bueno. Es que esa música era tan, viste, como pegadiza, pero... Y siempre decía algo. Yo siempre digo que tuve la satisfacción de vivir esa música, porque tenía primas en Campana, que íbamos, primas en Ciudadela, primas en Capital, entonces ahí íbamos. Y por ahí cuando conocimos el Sótano Beat, después la cueva de Johnny Allen, todas esas cosas, esa música linda. Y después tuve la satisfacción también de conocer mucho, hace más de 20 años, que mi hija se fue a La Plata, y conocí muchos autóctonos de ahí, de La Plata, que yo escuchaba en otros tiempos, viste. Hasta la casa donde vivían los Moura, y este, ay, sí, yo por ejemplo amo imágenes paganas. Y, este, viste esos temas que son de allá, Gabriela, te descubrimos. ¿En qué parte vivías? En Merlo. ¿En Merlo? Ah, qué lindo. Y bueno, eran todos, este, viste, ese tiempo de música en libertad, de los, qué sé yo, tan lindos, ¿no? Así que bueno, la conquistaste y quedó acá. Ah, no, ella sí que se venía para acá. Sí, yo me fui a vivir allá, ahí, me fui a vivir a Buenos Aires. ¿Y a Merlo? No, en Capital, yo estaba en Capital, en Capital, trabajaba. Y, y ella se vino a tener a nuestra segunda hija acá, por la cuestión de más, ahí no, estamos viviendo en Pilar, en Pilar, en Villastolfi, Partido Pilar, nos quedaba lejos todo. Y bueno, ella decidió, decidimos que venía, que venía a tenerlo acá, que tenemos todo más cerca, más a mano. Y bueno, ella decidió quedarse acá, y bueno, ya me vino yo también, me volví. Claro, y bueno, y ahora te está enseñando otro tipo de música, que nunca, pues nunca habrás creído estar cantando en Chacuva. La verdad que no, cantando ya. Claro, qué lindo, ¿no? Y una buena historia, ¿no? Porque también heredaban vuestros hijos la música, qué lindo. No, a propósito de La Plata y la música de La Plata, que, bueno, Los Moros tienen un hermano que fue desaparecido, lo llevaron de la casa también. Sí. Y hay un grupo, que las canoplas se llamaban, de La Plata, no sé si todavía se tiraban, porque eran también de esa época, y eran muy amigos de Los Moros. Y una vez también los fuimos, en Buenos Aires los fuimos a ver, que ahí hay un muy buen grupo, las canoplas de La Plata. Sí. Y vos sabés que otra vez también fuimos a ver... Los abuelos de la nada, ¿qué te abordás? Mirá, otra nada también interesante, porque me resulta, no sé si es casualidad o qué, fuimos a ver un lugar, su cucho, chiquito, también con ella, un grupo que se llamaba Licuados Corazones. Y yo digo, estos por la onda son de La Plata, le digo, me sonaban, me sonaban las canoplas, tenía un sonido de La Plata, tenía un sonido particular, la música, digamos, uno que más o menos tiene la sensibilidad. Y cuando salen, les pregunto dónde son, sí, eran de La Plata. Ah, excelente. Y el cantante de Licuados Corazones, ¿sabés quién era? Es Moretti, ya no me acuerdo el nombre, el cantante de Estelares, digamos, que es un grupo hoy. Ah, este, este... Manuel Moretti. No, Manuel, ajá. Manuel Moretti. Ajá, Manuel. Y él era cantante de... y después con Estelares. Ah, nunca se encontraron en alguna... porque vinieron acá a Estelares. Sí, sí, nada, nada. Yo ya, sinceramente, ya estoy como alejado del rock, digamos, para mí... Claro. Me conforma porque yo con eso crecí, con eso aprendí. Claro. Pero hoy por hoy, no, no, no me siento contenido en... Claro, es que vos estás ahora en tu lugar. Claro, sí, sí. Y antes estaba en el lugar del otro, pero igual influenciando a ti. Sí, 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 es terrible. Una vez estuve, mirá, una vez estuve en un programa de Canal 7, cuando tocaba solo, y me preguntaron eso, digamos, cómo incidía el lugar donde vive. Yo en ese momento hice referencia a las letras de las canciones, pero en realidad la música te... uno es inconsciente, no es consciente de cuánto lo... influye el contexto a lo que uno toca después. Sí, sí, sí. Yo después me di cuenta, después, ahí cuando me preguntaron, escribí una respuesta aludiendo a la temática de las letras. Y después me di cuenta que cómo cambiaba los mismos temas, inclusive, que nosotros hacíamos acá, cuando empezamos a vivir en Buenos Aires, el pulso, el ritmo, te cambia. La expresión pasa a ser otra, aunque uno lo quiera. Claro. Te puedo volver a calma, vale, también. Por supuesto le encontrabas otro gusto, digamos, pero sí, la música es maravillosa. Yo digo, no tiene idioma ni frontera, porque yo, por ejemplo, no sé nada de inglés. Y sin embargo, me encanta Persán. Yo escucho ese tema con Beig, de Persán, amo a Ediver, y me emociona. Y gracias a Dios que existe la traducción, ¿viste? Porque a veces la música no coincide con lo que vos creés que dicen. Y qué maravilloso cuando coincide música y letra. Y entonces yo digo, bueno, también qué maravillosa mi hija haberme dicho, escuchá este tema de Persán, que te va a encantar. Y así fue. Pero como dijo Ciro Martínez, ellos son bichos de la ciudad y nosotros queremos serlo por ahí también, ¿viste? A mí me encantan las ciudades grandes, ¿viste? Me encantan. Pero bueno, uno a veces es habitante circunstancial de donde le toca vivir. Y acá estamos. ¿Usted me quiere vivir al campo? Si fuera por mí, me iré al campo. ¿Te gusta? Sí, me gusta. Ah, claro. Pero bueno, ¿viste qué gustos son gustos? A vos me grita. No, ella no me quiere seguir, por eso no me hizo. Está bien, güey. Nosotros somos bichos de la ciudad. Pero bueno, ahora vamos a escuchar otro tema. No sé qué, el que elija ustedes. Ahora no me van a dejar sin un tema que me encanta. Bueno, ya sé. Que se llama Eso voy a hacer. Qué lindo tema. ¿Cómo se inspiraron en eso? Creo que les pregunté hace mucho, pero ni me acuerdo. ¿Cómo lo hicieron a ese tema? Es que, digamos, viste que vivimos ahí muy cerquita del arroyo. Nosotros vivimos ahí a paso del arroyo. O sea que, para mí, desde siempre, siempre viví ahí cerquita. Y como que fue como una terapia, como una salida, como un, digamos, con diferentes circunstancias. Y era a caminar al borde del arroyo, hacer todo lo que cuenta la canción. Y vos sabés que le hemos agregado una especie de introducción, porque la cercanía con el pueblo hace que haya sido tan castigado. Por la basura, por los fluentes cloacales. Y hay un muchacho que vive... Nosotros vivimos cerca y hay gente que vive a metros, literalmente, 50, 80 metros del arroyo. Y una vez uno de mis hijos había estado comiendo ahí unos pescados. Y vuelve y me dice conmovido, dice... Me conmueve, siempre me conmueve esto. Sí, sé por qué, sé por qué, porque contigo eso fue parte de mi vida, viste. Y dice, viene, y yo lo me conmovió, como él estaba tan conmovido. Y dice, el arroyo sangra, dijo Jandro. Le decía, papá, el arroyo sangra. Me contaba él que le decía. Y bueno, dijo, si hubiera estado escrito, el arroyo duele. Entonces, el arroyo llora, lo hemos visto. Caminar por la costa Sentarme en la barranca Eso voy a hacer Tirarme un rato Cerrar los ojos Eso voy a hacer Al agua y la rama Al viento y los pájaros Escuchar Eso voy a hacer Caminar por la costa Sentarme en la barranca Sentarme en la barranca Eso voy a hacer Tirarme un rato Cerrar por la costa Cerrar los ojos Eso voy a hacer Cerrar los ojos Al agua y la rama Al viento y los pájaros Que escuchar, eso voy a hacer Al agua y la rama, al viento y los pájaros Que escuchar, eso voy a hacer Que belleza, que belleza Muchísimas gracias y nuevamente la traigo a Manuela y a Norberto Porque se emocionaron con esta canción, ¿se acuerdan? Ustedes no me dejan mentir, Fede, ¿te acuerdas cuando lo tuvimos acá? Y a mí me acaricia el alma esta canción ¿Cómo es verlo emocionado a tu esposo? Recordando, digamos, la cuna que lo vio nacer Porque si el arroyo duele, también duele como esa cuna se fue transformando En algo que quizás no eran sus sueños Que quizás eran otros Pero que aún está Y aún Y aún hace seña con No es cierto, al cielo Que quiere seguir siendo arroyo Y que no quiere doler Que no quiere que te duela Que quiere que te regalen Que te hagan realidad los sueños Pero a través de De lo que él ha creado Que son sus hijos y sus nietos ¿Cómo es verlo emocionar a tu esposo? Que llevan la vida junto Y que han contado acá De la manera tan hermosa Y tan musical como se conocieron ¿Cómo es sentirlo emocionado? Sí Emocionarte Y compartirlo Sí, sí, sí ¿Cómo fuiste entrando en sus sentimientos Para amar lo mismo que él amaba? En este sentido, por ejemplo Y que haya Pero haya Digo Puesto como un parche en el corazón Para que lo sientas, ¿no? A cada momento No sé No Bueno Soy muy también Muy de De sentir Así Muy sensible Sí, muy sensible Sí, sí, sí Así que También Aparte yo soy de acá también Yo vivía en Buenos Aires Pero mi mamá nos venía Y nos tenía acá Porque ella era de acá también Claro Así que también Aparte crecimos ahí también Prácticamente también Con los gurises siempre Con los gurises más chicos Siempre vamos Pero también con mis hijos Siempre salíamos cuando más chicos Y también Una cosa Que te duele mucho Ir y ver Todo ese desastre Que hay Claro Es como Como si Como si te doliera algo Que todavía estás esperando ¿No? Puede ser Y Pero quizás Como la vida pasa tan rápido Y Y los sueños por ahí Quedan relegados A mí me pasó Yo me Casé para toda la vida Veinte años Relindo Y de pronto Te quedás sin nada Y todos tus sueños Quedan ahí En el camino Y todo lo que programaste Quedaron Pero no No de años atrás De ayer Entonces Ayer Y hoy Y vos ves que tus sueños Cambiaron Entonces Yo no lo tengo Al arroyo Como lo tenés vos cerca Pero quizás Lo tengo Que se yo En una nube En el cielo O en un rayo de sol O en el resplandor De la luna Entonces uno se inspira Ahí Viste Y reza Para que Dios Te desfortaleza Y te adaptes A la vida Que bueno Que te tocó Pero Como duelen Esos sueños Que nunca concretaste Y Realmente No quisiera Que te duelan Más los sueños Quiero que lo Que lo compartas Con tus hijos Y que bueno Ya fueron Porque Todo tiene solución Mientras hay vida Pero cuando la muerte Te dice Hasta acá Llegaste Tus sueños Quedaron ahí No No podés Hacer nada Entonces Tenés que resignarte Y bueno Y te queda La soledad Te queda Por supuesto Los hijos Que van creciendo Después vendrán Los nietos Y tenés que Inventarte Nuevos Nuevas alegrías Nuevos modos De vivir Nuevos caminos Y tratar de mantener La cordura Porque Eso Si no te mantenemos La cordura Viste Que a veces Que no todos Es maravilla En el mundo A veces creemos Que somos tan queridos Y por ahí Nos damos cuenta Que no nos quieren Como creíamos Y eso son Viste Situaciones De la vida A veces Personas Que Que no han tenido Ninguna afinidad Con uno Por ahí Te Te juzgan De una manera Que no Que no es justa Porque no te conocen Simplemente Pero las personas Que te conocen Saben como sos Te pasa a vos Te pasa a vos Me pasa a mí Entonces También estamos Preparados para eso Porque No nos tiene que doler Nos tiene que Tenemos que resignarlo Y bueno Acariciar ese arroyo Y decirle Hasta que yo viva Vas a estar en Mis sueños Pero ya Los sueños de ayer Fueron Los de hoy Son otros Creo No sé Seguro Sí Sí Seguro Claro De cuando sea A las circunstancias Claro Hay que adaptarse Porque Porque eso de no te mueras Con tus muertos Realmente es cierto Y este A uno que le ha tocado Vivirlo No es cierto Y no Y no es fácil De que De que mañana Comenzas otra vida Y ya está ¿No? Porque si has programado Y has tenido 12 años de novia Estoy 21 De casado Entonces No No se cambia La vida De un momento Para otro Y bueno Pero Pero hay que buscarle Este También La otra parte ¿No es cierto? Por algo Dios te tiene Viviendo Y te da posibilidades De De hacer cosas Para Como por ejemplo Para este momento Porque Yo creo que ustedes Lo han disfrutado También Como nosotros Hablar con ellos Para mí fue maravilloso Y es una caricia Al alma Porque Aunque Ya soy matusalénica Pero yo siempre Aprendo De las personas jóvenes Créanme Que aún Yo aprendo De mis hijos Entonces Por ahí Cuando me Le digo ¿Pero y por qué? Porque tal y tal cosa Y tal otra Bueno Pero dejame Que yo siga en esto Entonces yo digo Bueno Vamos a buscarle Y mitad Y mitad Para no quedar Tal mal Claro Así que bueno Me ha encantado Tenerlos acá ¿Cómo se han sentido? Muy bien Muy bien Siempre Siempre sentimos bien Sí Por eso volvemos siempre Sí Porque me tenés que mostrar El libro Y todas esas cosas Así que Y este Y bueno ¿Tenemos tiempo Para despedirnos Una acá Con nuestra canción? ¿Una? Bueno Yo les agradezco De corazón Que Dios los bendiga Los ilumine Y bueno Y a través de mi fe Vivo rezando Por todo Así que va mi oración Por ustedes Por la familia Maravillosa Que tienen también Por la escuela De TRIEC Que les deseo Todo lo mejor Para que sigan avanzando ¿No es cierto? A través de las raíces Y Todos tenemos Alguna raíz Por ahí ¿No? Sí ¿Qué les parece Si nos despedimos Con un tema Para nuestros queridos Televidentes Y para quienes A través de De YouTube Que Este Gracias a la gentileza De Nuestro Editor Director Camarógrafo Multifacético Federico Garrasco Vamos a estar Dentro De unos días Así Bueno Todavía Una cosita Justo nosotros Fuimos invitados A un festival Nacional Que se hace En Puerto Igozú En octubre Y Ahí nos pidieron Los temas En charrúba Nomás Que es lo que Estamos ensayando Así que los temas En castellano Están medio Sin ensayos Pero ya Los tenemos bien Afirmados Y en realidad Quería contar Que nos vamos a tocar A Puerto Igozú Que lindo Felicitaciones Por las canciones En charrúba Juntamente Si Que bueno Como llegaron Hasta Y Entendemos Que fue A través De Charbo Garín El cantante Del dúo Tonolec Ah Que buen Que Que El año pasado No se están juntos Todavía No Eventualmente Se juntan Pero En realidad Están solistas Ahora Pero se juntan Y Bueno Tocamos con ella Que vino El año pasado En un homenaje A Rosa Alvarino Una canción Esta es la canción De Cuna La cantamos juntos Y ahí bueno Ya quedó el contacto Y bueno Nos invitaron Se está organizando Un festival ahí O hasta nosotros Misión Camila También El grupo De Héctor De Héctor De Héctor Andrea Barreto Y Héctor Santos Mil Así que nos vamos En el 8, 9 y 10 de octubre Del festival Que bueno Van con Andrea Y Misión Camila Y Seguer Montech Ah O sea Misión Camila Y Héctor Santos Mil Y Andrea Barreto Exactamente Y bueno Y Seguer Montech Que son ustedes Por supuesto Así que bueno Que lindo Los felicito Les deseo éxitos Y bueno Este Vamos a ver Si también tenemos éxito Lo podemos invitar Para Misión Camila Bueno Todavía Todavía Siento El viento En la cara Las tardes Naranja Todavía Siento Todavía Siento Todavía Siento Agresce El aroma Tiempo Todavía Siento Todavía Todavía Siento Siento Todavía El canto El canto Del agua Cada afecto Vivo Todavía Siento Siento Todavía 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 Todavía